Esta canción ha sido tomada de la vida real, puede que sea la tuya o tal vez la mía, escúchala Chío la vi, y al recordar que estuvo en mis brazos, el corazón se me hizo pedazos, y cambié de acera pa' que no me viera Chío la vi, y baltanera y muy deprisa, tenía en sus labios una sonrisa, de esas que incitan al placer Chío la vi, y de repente vino a mi mente, su hermoso cuerpo, su amor candente, luego mi pecho se enfureció Pues también recordé su malvada traición, no quise confrontarla, solo quería olvidarla, quería alejarla Quería alejarla, quería alejarla de mi corazón Yo la vi pasar, y de acera también Esa mujer que yo amaba, aquella que yo adoré No la vi pasar, y de acera también No quise confrontarla, pues de mi querer amarla No la vi pasar, y de acera también Su sonrisa encantadora, en ella la pude ver Yo la vi pasar, y de acera también Y a mi mente me llegaron, dos recuerdos del ayer Yo la vi pasar, y de acera también Por eso es que yo no quiero, no quiero volverla a ver Música 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 Oh si yo la vi pasar, y cambié de acera Oh si yo la vi pasar, y cambié pa' la trasera Oh si yo la vi pasar, y cambié de acera La vi pasar, y cambié de acera La vi pasar, y cambié de acera Oh si yo la vi pasar, y cambié de acera Yo la vi pasar, y cambié de acera Yo la vi pasar, y de acera también Porque esa mujer no la quería ver Oh si yo la vi pasar, y cambié de acera Te sigo amando, aunque pueda Oh si yo la vi pasar, y cambié de acera Oh si yo la vi pasar, la vi pasar por mi acera Oh si yo la vi pasar, y cambié de acera Oh si yo la vi pasar, cambié la mirada y triste Oh si yo la vi pasar, me alejé para no verla Oh si yo la vi pasar, no quería recordar Oh si yo la vi pasar, lo que yo sufrí por ella Oh si yo la vi pasar, ncia Oh si yo la vi pasar, no quería recordar Oh si yo la vi pasar, no quería recordarme Gracias.